La Revolución de Abril de aguerridos dominicanos y extranjeros encabezados por el coronel Fernández Domínguez tomaron la decisión de rescatar el Palacio Nacional que estaba en manos de las fuerzas contrarias al movimiento constitucionalista. En ese intento de rescatar el Palacio Nacional cayó gravemente herido el ideólogo y organizador el militar que dio su vida porque la dio ese día 19 de mayo su vida por devolverle la dignidad a la República Dominicana el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Él fue el organizador siempre cuando se está recordando estos 50 años de la revolución siempre hay que mencionarlo al lado de los demás y cuidado si de primero lo más probable y lo más justo históricamente que sea mencionado de primero porque fue el inspirador de lo que se llamó el movimiento constitucionalista. Aquí está con nosotros Arlete Fernández su esposa con quien tenemos una amistad bueno que trasciende yo creo la cotidianidad es algo mucho más profundo. Arlete gracias por estar en un día como hoy aquí en el en este programa la última vez que nos vimos y viviste con Patria que está esta es un una una colección de los periódicos Patria que es el periódico de la revolución que está en manos de la fundación que dirige Arlete Fernández la fundación para recordar a todas esas personas que todos esos militares comenzando por Fernández Domínguez que dieron su vida que dieron su esfuerzo porque la República Dominicana recogiera la soberanía que le habían hecho jirones pedazos tanto dominicanos como las botas extranjeras Arlete gracias por venir te digo si que me alegre mucho de que en un día como mañana se van a realizar actos para recordar esta esta decisión de ese grupo de militares que encabezaba tu esposo el Coronel Fernández Domínguez de rescatar el Palacio Nacional a donde murió él y otros compañeros gracias por estar aquí y que te parece esta decisión de que mañana incluso va a participar el presidente Danilo Medina así conmemorar esto no lo sabía que bueno me alegro mucho porque por supuesto la presencia del del presidente de la República le da mucho mucho mayor lucidez y confirma la justicia de los reconocimientos que se les haga a Fernández Domínguez y a los demás compañeros mira cuando un grupo muere juntos no hay rango ni hay distinción entre uno y otro ese es mi concepto pues bueno si estamos todos trabajando mucho en ese sentido recuerda que yo soy miembro de la comisión que el Poder Ejecutivo designó para celebrar los 50 años de la revolución de abril pero estamos trabajando también porque la revolución de abril surgió de la idea del corazón de un joven militar que desde hacía mucho estaba bregando porque aquí se recomposieron las cosas esto quiere decir las fuerzas armadas mucho antes de Bosch ya era un líder militar importante reconocido a cuyo alrededor estaban los mejores jóvenes académicos militares académicos en fin ya Fernández Domínguez era una persona que influenciaba sobre los demás por su don de mando y una serie de cualidades de honestidad etcétera etcétera entonces Fernández Domínguez cuando llegó el momento de que había que hacerle frente a la conspiración que se rumoraba y después se confirmó de querer derrocar al presidente Bosch era un hombre que tenía conciencia y él no decía no nosotros los militares no pero él decía ¿por qué? primero primero decía después de 31 años de dictadura el primer gobierno que se elige democráticamente y la voluntad popular y nosotros el juramento que hace el militar de respetar la constitución de la república nosotros eso no lo podemos permitir porque Fernández Domínguez nunca hizo nada ni improvisado ni porque se le ocurrió que bonito es esto no era con una conciencia acabada y así mismo ocurrió y pudo contar con sus oficiales que lo rodearon hasta ahora que lo recuerdan y trabajan para que la historia no se pierda con el mismo amor la misma devoción entonces Fernández Domínguez bueno luchó antes del golpe de estado para evitarlo recuerdo hay cantidad de cosas que contar pero no tenemos el tiempo ahora de como incluso con el general Wessing en ese entonces coronel que iba a casa eran muy grandes amigos y tratando de convencerlo con el coronel H pariente político de nosotros mira a la persona que él conocía y que sabía que estaban entusiasmados con el jueguito eso de que vamos a tumbar a Juan Bosch entonces él comenzó a luchar e incluso preparó algunas digamos tuvo una estrategia de que por si acaso se da el golpe que podemos hacer nosotros y entre las cosas era una sola de las muchas que hay que contar era que iba al palacio nacional y fue varias veces y decía hasta aquí llegamos hasta aquí no allá o sea táctica estrategia militar todo eso porque era brillante en eso y en muchísimas cosas no es porque era mi marido todo el mundo lo sabe ahí está sus escritos ahí están los testimonios y ahí está la vida clara y diáfana de Fernández Domínguez todo eso bueno entonces se dio el golpe lo sacaron fuera de aquí pero Fernández Domínguez nunca dejó de trabajar hasta que pudo logró que lo sacaran de Madrid de España donde fungía como agrado militar yo estaba yo siempre estaba atrás de mi marido con mis cinco muchachos aquello no era fácil pero yo ya yo estaba involucrada en el movimiento y se me se me encargaban misiones unas importantes otras no tantas no tan de tanta envergadura algunas muy interesantes y graciosas como yo vestirme de una fíjate yo tengo mucho respeto y como te digo de una señorita o señora prostituta para poder ir a entrevistarme con un piloto en la San Martín que en aquella época me dicen que que habían ahí era donde estaban los lugares estos de 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 que logra entrar al país después de un permiso que le dieron en diciembre del 64 porque nos dieron permiso para salir de Madrid pero a última hora recibió una contraorden no puede entrar usted bueno ya yo tengo todo en el aeropuerto bueno porque en Puerto Rico se le impide la entrada y a los varios días estaba nombrado agregado militar en Chile él no le hizo ningún caso a eso entró porque ya él tenía conformado previa comunicación con Bosch con Hernando Ramírez aquí que era que dirigía el grupo y los demás compañeros ahí están cartas y ahí está todo y claro los viajes clandestinos y todo lo que nosotros hicimos llevando y trayendo papelitos cartas y mensajes eso sí que no lo tenemos en nuestras manos lo único importante es que usted tiene que decir la verdad porque aquí eso no se muchas veces eso no eso es una de los problemas pero bueno no importa entonces involucra en diciembre al coronel Camaño regresa a Chile estalla la revolución y él inmediatamente después de recibir un telegrama clave porque el asunto era que como había sido delatado el movimiento que iba a estallar en enero del 65 y después alguna persona que dijeron si yo estoy del 65 en enero eso es lo que se llamó movimiento restaurador democrático o movimiento enriquillo que era el nombre dado dentro del grupo de los de los de los compiradores de los exacto bueno del grupo de él entonces él mismo le puso los seudónimos a todo en fin él lo hizo todo no importaba distancia no importó no importe yo que lo amaba y él me amaba sus hijos que adoraba ese era un compromiso por eso tuve yo que participar porque un día que lo amenazaron recién destituido de la academia militar a los dos días del golpe de estado él se comentó y él supo que el gobierno no lo iba a degradar quitarle un rango o mandarlo a la frontera en esa época mandar a una persona era un castigo pero en el caso de Fernando Dominguez era muy peligroso entonces yo estaba desesperada y que el director de la academia dijo tal cosa ya otro dijo eso que yo no puedo ir ahora bueno jóvenes llenos imbuidos de valor y de dignidad eso es uno de los ejemplos que nosotros no podemos dejar perder la dignidad sobre todo eso no tiene que ver no 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 eso para mí por lo menos es una cosa sagrada entonces bueno yo pasaba momentos terribles lo llamé y le dije mira Rafael ya yo no puedo más tú tienes por favor que pensar en nosotros en mis hijos pero que para que tú no puedes en fin una mujer tú oyes protestando asustada yo estaba incluso incómoda tú sabes que los Fernández no me lo cuente como son bueno entonces el asunto es que él me llamó y me dijo mira Leta yo estoy en esto yo voy a cumplir el compromiso que tengo yo voy a seguir nada me va a parar yo tengo este es mi deber yo lo comencé yo soy el líder o algo así de esto entonces así es que si si tú me vuelves a decir ten cuidado entonces yo no puedo volver más a la casa entonces subió tuvimos ahí yo más asustada que el carajo y dije pero nada reaccioné como debía como tenía que reaccionar de acuerdo a mi formación mi carácter los genes tú lo conoces y yo dije ven acá esa sí no hay problema yo quisiera participar y a la hora ella no tenía misiones hasta que lo mataron bueno entonces que te digo o sea lo interesante de esto es está también está también tanto el libro como el video de la vida de él exactamente que un sinnúmero de documentos de cargas que demuestran la profundidad como tú estás diciendo el tratamiento democrático de Fernández Doménguez era brillante era brillante y con una mentalidad realmente democrática realmente de cambiar de tener unas fuerzas armadas un país y unas fuerzas armadas exactamente que eran un ejemplo una visión histórica Consuelo o sea que no sé eso yo creo que de las cosas que nosotros tenemos como medio de comunicación la fundación que ha hecho ese esfuerzo como medio de comunicación pues llevar mañana yo te prometo que mañana nosotros vamos a presentar ya lo hemos hecho pero vamos a volver a presentar mañana el documental que tú has hecho eso es interesante porque mira es que eso hay que rescatarlo en momentos tan delicados como el que vive la nación en momentos en donde hay tanta falta de orientación ética moral exactamente hay que ver esos ejemplos no solamente que se le hagan homenaje nos sentimos muy bien es difundir eso así es cuando yo quedé viuda jovencita ya yo tenía conciencia ya yo tenía criterios de una serie de cosas de mis obligaciones deberes y yo sabía bueno un año dos años tres años combatiendo a Balaguer tú lo sabes después bueno se comportó conmigo siempre como un caballero había dos personas en el país que cuando me veían me besaban la mano que era Aliro Paulino y Balaguer si no 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 bueno siempre pero bueno una cuestión política tú recuerdas entonces no se nos permitía hacer nada pero yo y Rafael Fernández Domínguez aquí no sabía líderes políticos importantes y quién es y qué fue lo que hizo ese es el Ludo Vino perfecto muy bien entonces yo me di cuenta que yo tenía en mi mano un tesoro pero una obligación y fuera por amor por conciencia por criterio por lo que tú quieras yo comencé a trabajar hasta el día de hoy y hasta el día de hoy estoy trabajando ha llenado mi vida ha sido difícil he tenido que enfrentar muchas cosas personas sin embargo lo he hecho con toda la o sea he sido prudente he sido elegante incluso para decirle a alguien lo que haya que decirle que si hay que usted quiere yo afortunadamente sé manejar armas entonces hubo una vez uno que me desesperó que yo dije mire yo soy de las locas de San Francisco me ha corrido Fernando vámonos a matar esta es una anécdota graciosa para romper pero si hasta eso llega uno pero bueno estoy satisfecha es bueno que se sepa y es bueno que se sepa Arlete ahora que estamos hablando de eso que en la fundación Fernández Domínguez están todos estos testimonios de la revolución de abril lo que llamamos la revolución de abril que está el periódico Patria la colección de Patria que la pueden ir la manden los estudiantes para que vayan a hacer trabajo que está ahí que pueden entrar a la fundación porque como tú bien dices eso es algo del pueblo dominicano así eso pertenece todo cualquier todo esto pertenece al pueblo dominicano mañana Arlete tú estabas en Puerto Rico todavía si yo estaba en Puerto Rico había llegado desde Santiago de Chile estuve con él varios días hasta que se presentó la oportunidad por el asunto de las negociaciones preliminares pero había que hacérselo saber a Camaño porque intervenían tanto los teléfonos que entonces tanto la CIA como los organismos de seguridad del departamento de Estado y otros más de la Marina Norteamericana que estaba invadiendo aquí pues interceptaban esas cosas y eso era algo muy entonces Bosch le pidió a Fernández Domínguez en su calidad de Ministro de Interior pero realmente en el fondo era para mandarlo para acá y Rafael tenía que volver a dar al otro día a las 24 horas ir a Puerto Rico y a Juan Bosch y a los negociadores él nunca tuvo contacto directo con los negociadores pero cuando Bosch hablaba con ellos decía este mi asistente mi mano derecha militar y Juan Bosch contaba a veces le preguntaba cualquier cosa y él cuando algo no estaba bien según su criterio de que su entonces él metía y Bosch decía era tan brillante y era tan que metía la pata y me dañaba la cosa pero yo lo disfrutaba por dentro el asunto es que lo envía acá bajo protesta Fernández Domínguez no quería venir en un avión norteamericano vino y se tuvo un encuentro con los muchachos del 14 de junio y además con Juan Miguel Román que hubo una empatía entre ellos realmente hermosa extraordinaria que sorprende pero bueno cuando los seres humanos tienen esa limpieza de pinto mi amor ahí viene la hermandad mi hombre es así de ahí surgen los amores así tú no entiendes bueno entonces el asunto es que que nada surge el plan de tomar el palacio pero no como tantos insisten por supuesto uno lo hacen porque tienen una mala fe otro por cobarde porque son incapaces de decir no no espérense está bien que no debieron haberlo hecho pero hacer demostrar hacer un análisis correcto de la situación porque en la zona norte se estaba peleando en esos momentos entonces en plenas negociaciones que opinaba Fernández Domínguez y el mismo Juan Miguel y Fafa todos estos muchachos que estaban preparados políticamente incluso desde el punto de vista militar ellos y Fernández Domínguez también que sabía mucho entonces consideraban que tomar el palacio era importante para que las negociaciones ver como podían claro que era un símbolo que el palacio era un símbolo también de la fuerza del movimiento tal vez como muchos dicen esas cosas suceden suceden pero como muchas personas dicen bueno se iba a negociar pero se sabe que no iban no se estaba negociando y había un fondo de dignidad aunque no va me explico entonces no es influye el aspecto humano Fernández Domínguez no se sentía bien cuando llegó aquí lo primero que hizo fue que se quitó la insignia me explico y dijo yo soy yo no tengo que tener insignia yo no he hecho nada por esto y cuando le presentó al coronel Camaño al presidente que le hizo el saludo Francis se paró y le dijo ven coge tu cosa si ven esto el que tiene que estar aquí eres tú todo hubo testigos y Fernández Domínguez me dijo no no yo no he hecho nada usted es el presidente de la república y hasta que Francis que eran amigos de hace mucho hermanos que se tenían había una confianza una intimidad sobre todo en momentos álgidos que uno y otro vivieron entonces nada se dieron un abrazo y de ahí surgió se juntó mucho con Monte Arache por supuesto Monte siempre declaraba ya en los últimos años que eso era un disparate pero nada después yo hablé con él me dijo no Arlete yo sé como se yo estaba ahí en fin pero lo digo por aclarar pero Monte era mi amado hermano que además tú sabes cómo era Monte pero realmente no fue ni una locura ni un disparate ni Fernández Domínguez se suicidó ni se moló Fernández Domínguez no era hombre de inmolarse no 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 es que son cosas no es que ahí se estaba peleando lo que pasa que hay una cosa en sentido general incluso no tan general podía haber individualmente había mucha gente se rajó o se raneó o como tú quieres que te lo diga entonces no es que no debe haber sido por eso yo no estaba yo no fui ah no espérate me explico y otro que es que yo estaba y dije esto lo otro tampoco sencillamente fracasó como fracasan las operaciones militares pero ahí estaba la crema innata de la revolución Juan Miguel Román en una columna con Hilo Capochi Monte Arache en otra yo tengo todos los testimonios de los que andaban con Monte ranas y eso hace años y años bueno si ahora hay algún cambio no sé pero eso va a salir un día me explico yo no soy persona que está diciendo una cosa sin demostrarla porque yo con eso no juego y quiero decir algo si tú te refieres a esto la señora Consuelo de Pradel donó a la oye tú sabes que tú y yo somos ibaeñas verdad y tenemos muy buen humor si nos ponemos bravas eso es una cosa de caray entonces también somos coquetas somos tú eres mujer y femenina verdad yo también y ahora a mí me llama la atención que yo tengo mucho colorete no me gusta bueno nada es para romper un poco la seriedad sí porque es muy fuerte entonces esto lo donaste tú a la Fundación Fernández Domínguez porque eso eso es una colección que el doctor Mario Sánchez Córdoba nos regaló oye eso a mí y a Carlos Dore cuando yo te iba a casa con Carlos claro claro y nosotros yo la mandé en cuadernar la teníamos ahí y la verdad es que esa es la colección de Patria del periódico Patria ven Edwin ven para que lo puedan abrir algo para que se pueda ver esto es una es una joya y en qué mejores manos que en la Fundación Fernández Domínguez para que pueda ser parte de todos ustedes ustedes lo puedan ver lo que hay ahí ese es el periódico que se edita en la revolución el periódico Patria ya tú hablaste con el Archivo General de la Nación esto es una joya cualquier documentación que hay en la Fundación Fernández Domínguez Foto pertenece al pueblo nosotros vivimos dando toda la información posible entonces ¿qué pasa? que ¿cuál era el próximo paso? ir al Archivo General de la Nación todo eso en base a comunicación formal ellos compararon esto que tienen con lo que tenían o si ahí hay muchas cosas que no tenemos y usted doña Arleta en la Fundación hay cosas aquí que usted no tiene entonces todo eso se 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 juntó llamémoslo así si si Claricio ¿te acuerdas de Claricio? y cómo no y mira que aquella página los que no entienden los yanquis todavía están sin entender todavía porque ellos no entienden señores estamos hablando del periódico Patria si está en el Archivo pero está en la Fundación para que pueda ser hay un disco todo eso fue recogido en un disco el Archivo en la Nación lo tiene nosotros todavía conservamos esto hasta que tú que eres tuviste el gesto tan hermoso de confiar en nosotros y lo hiciste muy bien porque nosotros tratamos de no fallar tratamos nosotros con estas cosas no jugamos entonces para eso lo manejas tú con ese criterio maravilloso que tú tienes de lo que de lo que tiene que ser del pueblo dominicano que estoy totalmente de acuerdo eso es tú lo manejas bueno entonces no esto debe estar en el Archivo General de la Nación como tú creas lo mantienen de manera física protegido mientras tanto está en la Fundación no en la Fundación y el disco hay un disco que recoge casi todo esto y aquello exacto cuando tú llegaste con Juan Bosch hay una foto tú apeándote el avión con Doña Carmen que Doña Carmen le hizo un poema a Fernández Domínguez muy lindo dicho sea de paso en un libro de Doña Carmen Bosch precioso un poema a Rafael Tomás muy bello precioso me encantó está en un libro de Doña Carmen que yo un día de esto se lo voy a traer a mí me llegó por trasmano y cuando estoy ojeando ese libro de Doña Carmen que es una poetisa muy exquisita aparece este poema Fernández Domínguez tú llegaste en un 25 de septiembre entonces con Juan Bosch aquí en el país tú sabes que yo vine cuando mataron a Rafael Bosch, Camaño Héctor Arista y los que estaban ahí bueno acordaron sobre todo Arleta debe estar aquí entonces Bosch pidió un avión al Departamento de Estado por supuesto vine un avión de la 82ava que es transportación de la Marina de Guerra la unidad que nos estaba inventando entonces yo vine en un avión de esos de combate antes de irse y participé del funeral bueno los llevamos a Santiago pasé 8 o 9 días aquí y con salvoconducto que me consiguió don Luisa Mía Mateo que era muy amigo de Rafael pues pude regresar porque mis hijos estaban allá yo salí un día el día 20 en la madrugada que me mandó a buscar con un emisario que prepararon un bultito porque yo iba a Santo Domingo yo me entusiasmé en principio porque como todos los días decíamos mañana nos vamos mañana nos vamos todos no sucedió así yo regresé y ya eso fue en mayo imagínate el 20 y tanto de mayo yo regresé otra vez a Puerto Rico y entonces pues después ya si vine con con él hay la foto de Emilio Pérez entre las fotos que exhibimos ahora la foto de Emilio Pérez el fotógrafo de la revolución estás tú bajando ya vestida de luto por supuesto con don Juan y con doña Carmen exactamente y pues nada después mantuvimos una relación muy estrecha a don Juan yo le consultaba a todos mire don Juan que el hijo mayor mío o el que le sigue tiene problemas porque considera que el mayor tiene más derechos yo le consultaba a todos de todos entonces era mi papá y mucho más en cuanto se refiere a a asuntos míos hasta personales y todo él me dirigía y de Rafael Fernández Domínguez ni se diga él fue uno de los responsables de la composición digamos así del documental que ustedes ven algo ligero emotivo pero que sobre todo plasmaba el pensamiento de Rafael Fernández Domínguez como pensaba este joven eso de las cosas interesantes que yo quisiera estas son fotografías estas son vitrinas que nosotros exhibimos son varias vitrinas con documentos ropa de él y cosas todo muy importantes original todo en la feria del libro o cuando nos la piden ahora el 21 estaremos a las 7 de la tarde en el palacio consistorial creo que así es que se llama en Santiago a solicitud del senador Julio César Valentín y otros más y nosotros esa es una exposición itinerante está ahora en el museo del hombre la vamos ya por ejemplo yo termino el martes mañana tarde de todas las actividades y a las 6 de la mañana al otro día yo tengo que estar montada montando eso en un camión y yéndome casi me explico pero nada habrá tiempo para descansar así mismo mira que lindo si esas son fotos no fue una de las de los stands digamos de los lugares más visitados por estudiantes porque nosotros ponemos exponemos historia en los bajantes o sea no solamente ver sino entonces le ponen tareas y todo eso y yo creo que resulta interesante y logramos nuestro propósito en ese sentido precioso Arlete nosotros tenemos tú mandaste otro material verdad que tenemos otro material allá arriba del traslado de los rectos del traslado de los rectos lo vamos a ver vamos ahora a la pausa y vamos a venir también con ese material para que doña Arlete entonces nos narre esos momentos tan duros que se vivieron con la muerte de él y de otros compañeros que también estuvieron en esa en esa vamos a decir esa decisión de rescatar el Palacio Nacional como una forma de decir que la revolución que la habían cercado los norteamericanos los norteamericanos porque eso es una decisión de los norteamericanos si definitivamente con unas tropas de paz nicaragüenses oigan esto de que la tropa de la OEA la verdad que hondureños otro centroamericano que yo creo que todavía es la época en que ellos no saben que a donde eran pequeñas patrullas eso era una eso era para para disimular exactamente las tropas el envío de miles y miles y miles y miles de soldados norteamericanos bien nos vamos con los comerciales y volvemos con esta parte final de de la entrevista con doña Arlete Fernández bien señores recuerden que nosotros estamos aquí cortesía de los jugos rica yellow punch blue punch red punch para los niños con vitamina A y C esa es la merienda rica plaza lama todo lo que tú quieras siempre está en plaza lama y óptico viedo mañana mañana martes gratis en óptico viedo tú compras la montura y los cristales son gratis recuérdate también que un seguro seguro es seguro pepín las clases de matemáticas capulá está dando el quipetía badía está en todos los supermercados bravo en la cafetería listos para ser degustados y todos los coffee shop de café santo domingo que es tu café recuérdate también atención al colmadero atención colmadero la caravana de premio de bizcochito esponjoso la caravana de premio de bizcochito esponjoso por cada tres cajas que tú compres de bizcochito esponjoso recibes un boleto para participar en la rifa que tenemos de motores y de freezers quiero hacer un espacio para darle un abrazo a don Luis García por la muerte de su señora madre nos enteramos tarde don Luis por eso no pudimos acompañarlo en el día de ayer pero le damos un abrazo bien grande esperamos que salgan donde es que se van a hacer las misas a don Luis García por la muerte de su señora madre y de todos sus familiares un abrazo don Luis de parte tanto de Consuelo como de Rafael Orte y mi esposo y quisimos haberlo acompañado en el día de ayer pero nos enteramos tarde de que había fallecido su señora madre a don Luis García quien es el presidente de Teleradio América nosotros vamos ahora en los minutos que nos quedan Arlete vamos a ver la parte de cuando se exhumaron los restos de Rafaelito la llevada al Panteón Nacional vamos a ver esta parte para que doña Arlete que con mucha gentileza nos ha traído esto pues nos puede explicar que es lo que sucedió con la exhumación del cadáver del coronel Fernández Domínguez vamos adelante ¿qué tiempo tiene ya Arlete que sucedió? eso fue el 2 de noviembre del 2013 un año y tanto un año y tanto estaba ¿dónde estaba todavía la tumba de Rafaelito? estuvo en Santiago los primeros años después la trasladamos aquí al cementerio Cristo Redentor y de ahí se exhumó entonces se llevó al museo del hombre ahí estuvo varios días para que las personas pudieran ir el pueblo instituciones en fin y después de ahí fue trasladado de un día para otro que permaneció en la Academia Militar Batalla de la Carrera lugar lugar donde Fernández Domínguez organizó el movimiento constitucional y otras cosas más tan importantes como esa pero sobre todo ahí fue que se organizó y bueno ahí estuvo un día los cadetes estuvieron es el momento de exhumarlo ya eso es un poco largo es interesante porque se sacó la cajita la urna esos son hijos y el nieto de él los trabajadores las familiares fue una cosa digamos discreta pero si había se le permitió a los muchos periodistas que no se le puede poner objeción por supuesto y algunos amigos y en fin y después fue trasladado cuando hubo algo que sobre todo a mí me me conmueve todavía uno se ha mantenido muy sensible claro y o sea tú te endureces en algún aspecto pero en otros no entonces para mí fue muy significativo que inmediatamente la urna la presentó el director del museo del hombre que era el encargado de la exhumación de llevar los restos al museo y de ahí digamos mandarlos o entregarlos para para ser llevados a la academia militar batalla de la carrera y de ahí al panteón al otro día que cuando había por supuesto un grupo de oficiales de altos oficiales que iban a entonces ellos tomaron la urna y desde ese momento no hubo un civil que le puso la mano a eso todo era militar hermoso hermoso ay Dios mío vamos a ver como nos quedan pocos minutos vamos a ver si podemos ver la parte en que es llevada ya al museo si exacto pueden avanzarlo ahí está en el museo aquí está en el museo si bueno donde los restos se pueden ver no hay ningún problema eso es algo natural ahí está en el museo ya después de ahí se colocaron debajo y mucha gente lo visitó en una urna con banderas etcétera etcétera y después el traslado fue muy interesante sobre todo en la academia después se fue al altar de la patria donde el coronel encargado del área de historia del ministerio de defensa pues leyó la orden del día y después de ahí nos fuimos a pies hasta el panteón de la patria donde hubo una ceremonia excepcional ojalá puedan darle un poquito hacia adelante vamos a ver si podemos verlo en el panteón si que eso es muy hermoso muy hermoso y me alegra tanto que que se haya podido porque con el problema con los retos de francis de todas maneras la grandeza de francis que resto ahí está ya ahí está su nombre su nombre no importan restos aquí está mira aquí eso es en el museo del hombre pero eso es un poco largo tiene casi una hora así vamos a ver si podemos un poco más adelante exactamente para verlo un poco más adelante sobre todo en la ceremonia en el panteón fue algo impresionante y nunca olvidaré sobre todo me preguntan que fue lo que más te impresionó porque cuando uno está frente a ese tipo de cosas por lo menos yo estoy más firme que nunca yo salgo yo me de cuajeringo yo salgo y si tengo que llorar lloro en mi casa pero ahí ahí no ahí no pero sin embargo un momento en que yo me impresioné que fue cuando estaban metiendo la urna en el nicho hubo una descarga de fusiles de fusilería y eso fue hermoso a mi me encantó ay Dios mío yo sigo siendo guardia imposible ay que bella Dios mío me encanta toda la vida con todos ellos no 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 para mi eso es importante ahí ya van trasladándolo sí de ahí va a dónde déjame ver dónde están sí ahí está haciéndole o no le hicieron creo que ha sido la persona vamos a ver en la parte más más adelante si ya podemos llegar a aquí está en el altar de la patria exactamente en el altar de la patria vamos a ver la última parte tiene que ser un poco más avanzado para ver si ya lo podemos y además está en video si no yo si no tú me lo dejas yo no eso para ti para tu archivo perfecto perfecto porque es muy interesante a la gente leo esto hay que tomarlo en cuenta esto hay que recrearlo para la vida ordinaria y cotidiana no es solamente eso es eso es lo que yo he tratado de hacer que es lo que tú quieres que es lo que yo he tratado de hacer toda la vida que es lo que él hubiese querido y sus compañeros también dejar un ejemplo de esto pueden ustedes copiennos aunque sea un poquitito y más ahora como está la cosa tan convulsa y que no no bueno pero eso es lo por lo menos desde el punto de vista personal yo considero que a yo me resulta satisfactorio ver una estatua nombre en las calles de él tantas cosas pero si no queda que Rafael Fernández Domínguez fue un oficial que se comportó así y mira su pensamiento y lee lo que decía y como se conmovía con su pueblo siendo porque también tenía unas ideas ahí sociales siendo un militar tan joven aquí si estamos ya en el panteón exacto tan joven si con tantas ideas con tanta profundidad si no exactamente que edad tenía cuando lo mataron 30 años porque él cumplía 31 en septiembre lo matan en mayo tenía 30 años esto es parte ya de la actividad si cuando se estaba así ya para entrar oigan de los 30 años después tú lo pasas porque dentro del panteón la cerbona es muy hermosa muy hermosa muy bien Arlete muchas gracias muchas gracias nada por favor yo estoy feliz contigo porque tú sabes no 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 si si encantada de estar contigo cada vez que quieras y además mi tarea lo hago con todo el amor posible pero yo tengo que continuar así ya comencé y tengo que acabar gracias ay mi amor que bella pero dame un besito delante de todo el mundo mi amor te quiero ay chicos perdonen lo del micrófono gracias bueno sé que estamos en el aire pero no importa bien muchas gracias a ustedes también gracias